Vamos a cocinar torta de zanahoria con crema de queso Philadelphia. La torta de zanahoria es perfecta para mantenerla hecha en casa. Hoy vas a ver lo fácil que es hacer esta receta que puede servir como postre o al final de la tarde con un café. Para nuestra torta de zanahoria voy a empezar alistando la zanahoria que voy a utilizar para mi receta. Esta zanahoria ya está pelada y lavada y la voy a empezar a rallar por la parte más fina. Ya tengo lista la zanahoria, pero antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y me dejes todos tus comentarios. Ya con la zanahoria rallada voy a empezar a listar el molde en el que voy a hacer mi torta de zanahoria. Para eso voy a poner un poquito de aceite, yo estoy utilizando aceite de coco para mi receta, en el fondo del molde y voy a cubrir la superficie con papel parafinado. Lo doblo de esta manera y para calcular por dónde lo corto, me voy al centro del molde y puedo determinar para hacer el círculo que necesito hacer. Y con el papel parafinado cubro la base del molde. Tengo azúcar que la voy a mezclar con la sal y a esta harina de trigo que ya está tamizada le voy a agregar canela molida, polvo para hornear y bicarbonato de sodio. Integro muy bien estos ingredientes y los guardo para más adelante. A continuación, voy a poner los huevos en la batidora y los bato a velocidad media durante ocho minutos. La idea es que cuando se batan los huevos durante ocho minutos queden estos cricos formados. Vamos a seguir batiendo y le voy a incorporar poco a poco el aceite. Bajo la velocidad a medio y empiezo a agregar el azúcar y la sal. Una vez se ha disuelto por completo el azúcar, empiezo a agregar la harina de trigo a la velocidad más baja. Agrego la zanahoria y las nueces que tengo picadas y con la espátula de manera envolvente integro todos los ingredientes. Cuando todos los ingredientes estén mezclados los pongo en el molde. Ya tengo la mezcla de mi torta de zanahoria lista para llevarla al horno. Pasados 50 minutos podemos retirar nuestra torta de zanahoria del horno. La vamos a dejar enfriar por completo a temperatura ambiente y mientras tanto puedo alistar la crema con la que la voy a servir. Pongo el queso filadelfa en la batidora y lo voy a empezar a mezclar. Apenas el queso crema ya esté suave le agrego la mantequilla y mezclo nuevamente por aproximadamente un minuto. Y lo último que voy a agregar es el azúcar pulverizada. Empiezo despacio para integrar muy bien estos tres ingredientes. Y aquí ya tenemos lista la crema con la que vamos a servir nuestra torta de zanahoria. Apenas la torta de zanahoria esté fría la podemos retirar del molde. Nos aseguramos primero de despegarla por los lados con la ayuda de una espátula y este molde se abre fácil. Le voy a retirar el papel para afinado que tenía. La voy a dividir por la mitad con la ayuda de este cuchillo de pan. Una vez he dividido la torta pongo la mitad de esta crema en la base y con la ayuda de una espátula la distribuyo sobre toda la superficie. Pongo la otra mitad y termino con la crema de queso filadelfia. Y de esta manera terminamos nuestra receta del día de hoy. Torta de zanahoria con crema de queso filadelfia. Si te gusta comer rico dale like a este video suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que juntos cambiemos la receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!